y trata de pelear la pelota, pero bueno, son pequeños errorcitos de coordinación en la defensa y bueno, se pueden cometer errores, miren aquí está el segundo, claramente se ve que está fuera de lugar pero tenemos que ver la perspectiva lateral, a ver si no hay algún jugador que se quedó metido en el, pegado a la línea de meta al momento del centro de... Claro, está muy cerca de la área de portería, no se alcanza a ver Así es, obviamente Pulido que está cayendo como anillo al dedo al conjunto de las chivas entró bien, se acopló muy rápido y bueno, los resultados aquí están, peleando muy bien en el torneo de liga está con altas aspiraciones para que califique y bueno, pues ya como quiera que sea está en la final del torneo de copa y pues va por los dos torneos Sí, bueno, ¿cómo es? Contricante ahora de chivas para la final, Monarcas Monarcas, Monarcas, híjole, es una incógnita, ¿no? Se está jugando muy bien en la copa, en la liga, está levantando, aunque todavía tiene problemas de descenso pero está levantando y lo más importante es de que está haciendo los goles que se necesitan está salvando los goles, las jugadas ofensivas que tienen los equipos y está provocando jugadas de gol para ellos, ¿no? Ya entraremos en la discusión de ese partido contra Cruz Azul que vamos a extendernos un poquito más porque es el tema ahorita que está caliente en el momento, ¿no? ¿Qué pasa en Cruz Azul? ¿Por qué? ¿Qué si se tiene Kirchemes? ¿Qué si otra vez el licenciado Guillermo Álvarez? ¿Qué si es el promotor Carlos Hurtado? Pero bueno, ya lo desglosaremos poco a poco en lo siguiente Pero sí, lo que yo quería especificar es de que hubo un momento de la temporada pasada en donde la gente quería ya que cambiaran de entrenador porque pues andaba mal el pelado Aimeida, no había conjuntado bien al equipo y había muchos detractores que estaban pidiendo que ya se hiciera el cambio Lo sostuvieron, le tuvieron confianza, le reforzaron al equipo como él pidió y bueno, aquí están los resultados, ¿no? Un equipo competitivo en la liga y un equipo que ya está en la final de la copa Bueno, este es un buen ejemplo de que a veces hace falta esa continuidad darle la oportunidad de reacomodar, de reajustar el equipo aunque no en todos los casos es conveniente, ¿no? No en todos los casos dan resultados pero en este caso Aimeida está dando un buen resultado con Chivas El problema es de que en muchos equipos se va por la solución más fácil que es cortar al entrenador y los que en un momento dado entran al campo de juego a defender los colores del equipo, la playera y todo esto que en un momento dado no dan el esfuerzo que realmente tuvieran que dar pues no pasa nada con ellos, ¿no? Entonces se corta el cordón en lo más débil que es el entrenador Sí, pero bueno, siempre esto tiene como la otra cara de la moneda, ¿no? Es volver a organizar el equipo, volver a habituarse al... del equipo al técnico y del técnico a los jugadores, ¿no? Que bueno, finalmente también el técnico trae su propio cuerpo, hace cambios aunque no en todos los casos, ¿no? Pero digamos que es como estar constantemente refrescando y refrescando el equipo, ¿no? Y a veces no fragua del todo Ves que en la actualidad tienes que estar modificando tu plan de trabajo, tu estrategia a cómo se van presentando los diferentes acontecimientos durante la liga Si en un momento dado tienes un equipo que va ganador, ganador, ganador pues haces los menos cambios posibles para no modificar en base lo que se está logrando Pero si no te dan resultado, pues tienes que empezar a ver las opciones anexas a tu plano original Vamos a poder modificar de este lado, vamos a tener que hacer este cambio vamos a tener que subir a tales jugadores, tenemos que darle descanso a estos Entran muchos aspectos técnicos, tácticos y sobre todo bajo la batuta del entrenador que es el que tiene la mayor responsabilidad de lo que sucede en el equipo, ¿no? Bueno, responsabilidad y aparte son los que cargan con el peso fuerte de lo que sucede en el torneo, ¿no? Desde luego, sí, lo entiendo, aunque, mira, no sé, a lo mejor estoy pecando de ignorante pero me parecería que a veces falta esa misma... a veces hay cambios, ¿no? en los equipos antes de que fragua el propio equipo, ¿no? antes de que puedan acoplarse y empezar a jugar donde deben y cómo deben jugar Hay muchos imponderables dentro del fútbol lo decía muy bien Donacho Trejo y tienes que jugar con ellos Muchas veces uno de ellos es que tus refuerzos no se acoplan muy rápido a la forma de jugar del equipo no se aclimatan a la ciudad, la familia y eso a final de cuentas influye en el desarrollo y en el desempeño de los jugadores Después las lesiones, la alcancencia muscular, algún tipo de malestar, una enfermedad o algo y te empiezan a causar modificaciones dentro del equipo y una de las muestras preocupables es el América que por lesiones y por contracturas y por expulsiones y amonestaciones y castigos ha tenido que estar cambiando mucho de los jugadores tan es así que ya ha debutado a tres jugadores de la cantera del América ya han debutado en el equipo, ¿no? obviamente el que ahorita se está llevando y acaparando las miradas es Diego Lainez, el muchachito de 17 años que tiene para mí mucho futuro qué bueno que saquen jugadores jóvenes los equipos y sobre todo mexicanos que estén formados aquí porque pues hay que darles oportunidades ya lastimosamente esa regla del 18 ha mermado la participación de jugadores mexicanos jóvenes dentro de los equipos y los partidos de la primera división que es un tema que hemos platicado y que tenemos mucho material para poder platicar yo quisiera en un momento dado que hubiera más jugadores mexicanos dentro de los equipos no tanto extranjeros claro, y lo que platicábamos con Manuel Alcántara en programas pasados que finalmente el hecho de que haya tantos extranjeros a veces hace que se desdibuje la propia personalidad del fútbol o del futbolista mexicano que bueno, bien hablar ahora de un perfil propiamente dicho es un poco difícil pero bueno, Manuel lo decía Manuel lo afirmaba que sí habría un perfil muy propio del fútbol mexicano del jugador mexicano que no se está explotando y llegamos a las exageraciones como las que se encuentran en el equipo de Veracruz que no sé, creo que tiene treinta treinta y tantos como más extranjeros digo, creo que ahí tenemos que poner un pacto de caballeros en la federación para que en un momento dado se les respete también las oportunidades a los jugadores mexicanos porque ya estamos viendo que en la eliminatoria de la sub-20 no se calificó en primer lugar sí se calificó a la mundial pero no en primer lugar y la otra es de que los resultados ahorita de la CONCAC Champions la final es con dos equipos mexicanos ¿qué quiere decir eso? que estamos demostrando que en la zona sí tenemos una una ventaja sobre los demás equipos que es una liga más competitiva con más gente de renombre con sueldos mejores todo esto pero que tenemos que voltear a nuestra nuestra cantera de jugadores mexicanos para poder seguir siendo a nivel selección nacional uno de los referentes de la zona de CONCACAF muy bueno además de propiamente si hablamos de fútbol mexicano tendríamos que tener jugadores mexicanos este destacados ¿no? y siendo estrellas de nuestros propios equipos así es pero vamos a darnos un respirito vamos a un corte comercial y regresamos porque vamos a hablar bien largo tendido y lo que nos alcance en los dos bloques siguientes de lo que qué está pasando en Cruz Azul aquí nos vemos en Cruz Azul en Cruz Azul Conferencista Internacional experto en temas empresariales experiencia de 18 años en empresas multinacionales entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv ha brindado más de 2,500 conferencias en México Centro y Sudamérica orador profesional y campeón nacional de oratoria considerado el comunicador del año Gildardo Avendaño cuando la vida te pone a sudar hidrata la vida Electrolip científicamente hidratante Rosofragola Arte en fresa que seduce tus sentidos y o no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acepto el buleo, aunque tengo la forma de defenderme de todo esto. El partido de Cruz Azul el martes pasado, hace dos días, contra Morelia, las expectativas de mucha de la gente de Cruz Azul, de los aficionados, de los exprofesionales, pensábamos que Cruz Azul, ya viendo que es casi casi imposible que pueda calificar a la liguilla, pues iba a entregar todo, las ganas, el corazón, el amor a la playera, el amor a su sueldo en ese partido, porque pues la copa no subsana todo lo que no se ha dejado, lo que se ha dejado de hacer en la liga, pero pues es un torneo avalado por la federación y que en un momento dado tiene su validez. Su validez, claro que es su validez. Entonces, pues una lástima, la verdad, un partido en donde Cruz Azul viene adoleciendo en todos los partidos de esa situación. Maneja bien, empieza los partidos bien, empieza adueñándose del balón, tiene oportunidades, empieza a generar fútbol positivo, no le llega mucho el equipo contrario, y él genera opciones de gol. Lastimosamente no las concreta y se le empieza a venir la noche en los segundos tiempos. Y los descuidos en las defensas, ¿no? Finalmente. Es un problema complejo el de Cruz Azul porque ya como que tiene esta tendencia de él casi llegar. Esa es una de las partes importantes que vamos a comentar, que pues ya están acostumbrados que Cruz Azul se queda en la orilla siempre. Bien, todo el trayecto, perfecto y todo, y va a llegar a la orilla, a la meta, y se cae. Se cae. Hay que empezar a organizar. Me gustaría que pasáramos el video, Raulito, por favor, para que viéramos el resumen y que vean las posibilidades de gol de Cruz Azul. A ver que viene el balón y que simplemente por un movimiento se hace el espacio. Después se tarda, pero me parece que ahí va a Cruz Azul. Mena prende de esta forma y atrás se lanza de manera espectacular. Sebastián Sosa desviando el disparo por parte de Ángel Mena. Quiere sacarse la espina. Corte dentro del área, a cargo del conejo Benítez. Peñalba le puede pegar. Peñalba va a impactar. Y atrás aparece, atento, Sebastián Sosa. Monarcas. El conejo busca dentro del área, solo contra el mundo. El impacto a cargo de Benítez. Atrás aparece Sebastián Sosa. Solo contra el mundo. Cruz Azul, Martín Rodríguez. El centro es bueno. Remote. Y en el fondo, Sebastián Sosa alcanza a desviar. Tremenda desviada. El paradón imponente. A cargo de Sebastián Sosa le está arrebatando el gol. Se lo está quitando. Se lo quitó prácticamente. La mejor jugada del partido por todo. Por el cambio de ritmo. Por el centro medido. Vean cómo cambia de ritmo. Mete centro. El remate es de Mena. Después Ozuna, Benilla. Tiene espacio. Va por abajo. Buena jugada de Lescano. Media vuelta la pelota. Parece para mucho más este avance. Para Carlos Morales. Monarcas está cambiando. Monarcas más agresivo. Monarcas, Lescano, Lescano, Lescano. Mete trazo. Qué bien Corona. Y aquí es donde la empilota. Rodríguez. Viene centro Rodríguez. ¿Quién cierra? Omar Mendoza. Cerraba el lateral derecho. Se ve un tanto desesperado. Si algo no funciona y hoy no sucede. Cuidado. Peñalba. Mete el trazo. De este lado. Mendoza. Cerraba. Buscando esa pelota. Con esta. 77 minutos. Tiempo corrido. Ya empieza a presionar el estadio del Morelos. Aquí viene centro. ¿Quién se levanta? Y a las manos de Corona. Y el nervio sobre la máquina y sobre Paco Gémez. No les vayan a arruinar el partido a estas alturas. Puede venir Rodolfo Vilches. Dos hombres a la barrera. Atención. Corona en el fondo. Viene el cobro. Aquí es donde no va. ¡Gol! 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 ¡Gol que los mete a la final! ¡Gol que va a acabar con Cruz Azul! ¡Gol que va a rematar la semifinal de Copa! ¡El Pípila! ¡Rodolfo Vilches! ¡Con estadio lleno! ¡En noche importante! ¡En noche grande! ¡Coló la pelota! ¡Por donde demonios se metió esa pelota! ¡Y otra vez Cruz Azul! ¡En los últimos minutos! ¡Otra vez la máquina! ¡Que había dado partido dominante! ¡Otra vez se van a quedar fuera! ¡Le quedan cuatro al partido! ¡Pero esto puede ser el remate! ¡Gan al Pípila! ¡Gan a Rodolfo Vilches! ¡Por donde pasa! ¡Por donde vuela Corona! ¡Por donde la clava! ¡Ahí está Monarcas! ¡A este límite llevó el partido! ¡Desquició mentalmente a Cruz Azul! ¡Extendió el partido! ¡Fue llevando el 0 a 0 al terreno! ¡En donde ya la mano era complicada! Minuto 86 A 4 del final Sin haber llegado con una opción clara de gol el Morelia Un foul Que No debía haberse presentado El foul fuera del área Podía haber intentado alguna otra cosa Y de ahí se presenta la oportunidad del gol Lo comentaba con mi compadre Julio Aguilar Que ya también estuvo aquí con nosotros en el programa Portero Muy buen portero Y le decía yo que Para mi punto de vista muy personal Se lo come Corona Jesús Corona Se lo come porque Yo como jugador y como entrenador en este momento Yo le diría al portero Cubre uno de los dos palos El otro tiene que cubrirlo la barrera Si meten el gol por arriba de la barrera Y lo meten al ángulo Pues vamos y le aplaudimos todos al que tiró Pero Corona Cubre el segundo palo Y va a tirar Y salta Hacia su lado derecho Para el primer palo Queriendo adivinar Adelantarse la jugada Y cuando ve que viene para el otro lado Ya no alcanza Yo sí creo que Que es con la ayuda de Jesús Ochoa Jesús Ochoa Jesús Corona El que puede tomar la responsabilidad de una falla grave Y que resultó en la derrota La derrota y el fracaso de Cruz Sí, no hay Además Pues eso de que fuera En el minuto 84 Ya casi el final del partido 86 Faltaban 4 minutos Sí, no Ya estábamos pensando en los penaltis Sí, no Estaba claro que parecía que iba a ir a penalti Digo, porque además Cruz Azul había tenido más oportunidades de llegada ¿No? Pero sin concreción como lo comentaba Claro, y lo vimos ahorita muy claramente en el resumen O sea, las jugadas de mayor impacto ofensivo fueron las de Cruz Azul 3, 4 jugadas y no de mucha ofensiva, de mucho peligro por parte de Morelia Y resulta que son los que ganan Sí O sea, la verdad y se los comento Hicimos el evento de experiencia exprofesional Exprosoccer Aquí en el restaurante Grosjexpress Que se encuentra en Insurgente Sur 1391 En la Plaza Armand, muy cerca de aquí de esta casa televisora Y ahí nos juntamos varios de los exprofesionales Fuimos a convivir, a platicar, a ver el partido Obviamente llegamos con una Expectativa Expectativa de ganar, muy alta de ganar y de que fuera Cruz Azul a la final Porque además el desarrollo de la Copa de Cruz Azul había tenido buen desempeño No, tanto pasó de pasazo, pero pues iba ganando Iba siendo más productivo Por lo pronto tenía mejor que no Exactamente Entonces, pues ahí nos reunimos Estuvimos platicando, la verdad muy bien La comida extraordinaria, el convivio con la gente Los aficionados, la gente que le iba a Cruz Azul La misma gente del restaurante Todos estaban muy animados Y bueno, fue una Jovetada de agua fría El gol, faltando cuatro minutos Y prácticamente ahí se acabó el partido para Cruz Azul Ya no se pudo hacer gran cosa Y yo sí creo Que en un momento dado es un fracaso grave Fuerte el que se está presentando en los dos torneos En el de Copa y en el de Liga Es una rayita más al tigre O sea, finalmente Digo, esto pega en la autoestima Y en la mente de los jugadores Y digamos, en esta idea que se tiene De la mala suerte de Cruz Azul Que bueno, tendríamos que ver Más allá de la mala suerte Que son otros factores los que están Confluyendo para que se tengan estos resultados Muchas veces influye el azar En algún partido de fútbol Por un centímetro Que la pelota vaya un poquito desviada Puede pegar en el poste Y en vez de meterse, se sale Y es un centímetro Ahí sí se puede decir que el azar juega un poquito Pero no con tantas fallas Ni durante tanto tiempo Ni durante tanto tiempo, efectivamente No se puede culpar al azar De la mala racha de Cruz Azul en toda esta temporada Que en números Pues es la peor temporada de muchos años Y de los últimos que no se ha calificado Es la peor de todas No con esto quiero yo decir Que no juegan bien los muchachos Al contrario O sea, no lo creo todavía Me cuesta trabajo comprender Que jugadores con calidad que tienen Con experiencia Que no son unos novatos Porque ningún novato hay ahorita en Cruz Azul No sepan manejar este tipo de situaciones Que se venzan ante una situación específica Que se presenta en el partido Yo creo que No sé Es algo tu opinión Que eres psicólogo Yo pienso que la problemática Principal Es mental Que obviamente vienen otras cosas alrededor Debe de haber una problemática dentro del vestidor Debe de haber una problemática con la cuestión De preparación física Por las lesiones Por la Pues el no mantener el ritmo constante A los 90 minutos Debe de haber una problemática A nivel cuerpo técnico Debe de haber una problemática En el cuerpo directivo O sea Es un cúmulo de situaciones adversas Que se concentran Y que causan un problema grave En toda la institución Mira, creo que Esto podríamos remontarlo A instancias muy Pues algo hasta muy antiguas ¿No? Primera Pensar que Sea como sea Cruz Azul Tiene el peso de ser Cruz Azul Un Cruz Azul Que durante los años 70 Fue un Un verdadero equipo potente ¿No? Ganando Pues prácticamente Todos sus campeonatos Fueron ganados durante los 70 La mayor parte ¿No? Así es Entonces Es un equipo que tiene Ese 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 peso Y que finalmente Pues no ha desempeñado Y no ha logrado ser lo que fue En un momento Y eso Pues impacta Tanto En el En el cuerpo directivo Como en el Como en los jugadores ¿No? Y A Aunado a lo que estás comentando Puedo atreverme a decir Que los más afectados En esta situación de Cruz Azul Es la afición La afición es la que más Los resiente La que más sufre La que más los bulean A los que En un momento dado Los memes ya los tienen hasta el tope Y bueno Son los que más sufren Y son los que Cargan con el peso económico Cuando tienen que ir a pagar Un boleto al estadio El mismo hecho de que existe Este verbo de Cruz Azulea Sí Ya es Ya es Ahora sí La maldició propiamente Del equipo Vamos a Ahondar un poquito En ese tema Después de este corte Raulito Que sea lo más rápido posible Por favor ¡Gracias! 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 Conferencista internacional Experto en temas empresariales Experiencia de 18 años En empresas multinacionales Entren ejecutivos vendedores Y empleados de 62 empresas multinacionales Conductor del programa Líderes en Acción Enaztele.tv Ha brindado más de 2.500 conferencias En México, Centro y Sudamérica Orador profesional Y campeón nacional de oratoria Considerado el comunicador del año Silvardo Avendaño Cuando la vida te pone a sudar Hidrata la vida Electrolin Científicamente hidratante Rosa Fragola Arte empresa que seduce tus sentidos Bezos y utiliza ¿Qué se llama? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde la misma estructura, la constitución del equipo, ya las cosas no andan demasiado bien. Es decir, que no exista cantera, que no tenga el equipo que tenía en primera A, a mí ya me parece algo sintomático. Si bien no te podría decir, a lo mejor es una estrategia, bueno, por lo pronto es una estrategia que no ha funcionado del todo. Me parece que algo que hizo en algún momento dado que Cruz Azul fuera ese equipo, Cruz Azul, era que tenía una cantera muy sólida. Digo, tú lo viviste, tú eres canterano de Cruz Azul. Sí, mira, parte tienes razón, la otra también coincido con tu modo de pensar. Nosotros no podemos decir tácitamente el problema es este, porque no lo vivimos. O sea, no estamos dentro de la institución, no estamos dentro del equipo, no estamos dentro de las vivencias diarias de si hay un mal vestidor, de que si hay enemistades entre los jugadores. Todo lo que podamos decir es una hipótesis, nada más. Entonces, ahí podemos decir cualquier cantidad de cosas, muchas serán tonterías, muchas serán falsedades, pero en algunas podrá caber un poquito de la realidad y de la verdad y de lo que está sucediendo. Mucha gente, y he estado leyendo mucho en las redes sociales, mucha crítica y sobre todo de un personaje que es emblemático en Cruz Azul, que es Carlos Hermosillo. Parte de lo que dice está bien, pero parte te digo que no lo podemos comprobar. O sea, él le echa mucho la culpa al promotor, a Carlos Hurtado y al licenciado Guillermo Álvarez, el presidente de Cruz Azul. ¿Qué? Porque se están viendo más por el negocio, que quién sabe qué, que ya quitaron fuerzas básicas, todo eso. Parte, te repito, está bien, pero no creo que el licenciado Guillermo Álvarez está en ese lugar porque es una persona sumamente inteligente. O sea, no creo que él quiera tener un equipo perdedor y que vaya cayendo cada vez más bajo. Yo creo que han tomado decisiones equivocadas, sí, y todos podemos equivocarnos, todos somos seres humanos y nos podemos equivocar. ¿Qué ha sido reiterativo? Sí, pero hay que ver, hay que ver un poquito más en la profundidad. Hay que ver y analizar los aspectos importantes. Primero, ¿quién tomó la decisión de traer como entrenador a Paco Gémez? No con esto pongo en entredicho ni nada la capacidad de Paco. Para mí creo que es un buen entrenador, pero no conoce el mercado mexicano, no conoce cómo se juega acá. No sabía que venía un equipo como Cruz Azul. Se molesta y hay un video, si quieres mandarlo Raulito, un video de una entrevista en donde Paco Gémez le están preguntando varias cosas. Se enoja y le empieza a contestar, no mal, porque es una persona muy inteligente, pero sí no en el contexto que debería de manejarse un entrenador de una institución tan grande como la que es Cruz Azul. Para empezar, no es un fracaso. Creo que tienes que irte al diccionario y ver la definición de fracaso. No, no. En absoluto. No. No, no, no. Estás haciendo demagogia. Sí, 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 sí. Estás haciendo demagogia. Estás haciendo demagogia. Yo te digo que, ¿cómo asimilarlo? Trabajando, vuelvo a repetir. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que hoy hemos estado en la final? No, 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 pero yo te pregunto. Tú has visto el partido. ¿Crees que no merecemos estar en la final? Te pregunto. Y yo te estoy haciendo otra. ¿Tú puedes responder a la mía? Yo tampoco tengo la obligación de responderla. Yo tampoco tengo la obligación de responderle. O sea, respondo porque soy educado y le estoy respondiendo. Estoy diciendo que la manera, la manera de levantar es apoyándose en el trabajo, apoyándose en el, que vean el partido que han hecho, que vean que han sido merecedores de llegar a la final, que vean que creo, bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista, sin quitarle méritos a Morelia, que hemos sido superiores a Morelia en todos los aspectos. Esa es la manera de levantarles. Y que hay veces que el fútbol es cruel, y está siendo cruel con nosotros. O sea, no me hables de 20 años atrás. Yo, 20 años, era, yo tenía hasta pelo, imagínate. Entonces, esa es la manera de levantarse. Pero no me hables de fracaso, porque el que fracasa es el que no lo intenta, el que no se deja todo en el intento. Y creo que a nosotros no se nos puede reprochar nada de eso. Hoy cada jugador mío se ha dejado los huevos en el campo. Porque es su obligación y porque sienten el escudo. Y no voy a permitir que nadie dude de eso. Resultado, sí, horrible, horrible. Pero nada más, no permito a nadie que dude de ninguno de mis jugadores, porque cada partido demuestra que merece vestir ese escudo. Me llama un poco la atención esta postura defensiva que tiene, ¿no? Digo, en realidad, pues sí, tendríamos que aprovechar los resultados. O sea, sí. Es decir, eso es justamente lo que se espera de un partido, el resultado. Entonces, tendríamos que tener resultados y desde luego eso es lo que no está funcionando. Que no tiene resultados. Y está jugando, puede jugar muy bien, puede armar muy buenas jugadas, como dijimos hace rato, pero no está dando los resultados, no está concretando esas jugadas en goles. Él, lo que platicaba con el reportero, decía, es que yo vine acá a trabajar. Sí, pero trabajar dando resultados. O sea, trabajar no fueron a por él a España para que viniera a trabajar nada más. O sea, tiene que venir con un compromiso de tratar de dar los mejores resultados posibles. Pero esta entrevista, al menos a mí, en mi forma muy personal de ver las cosas, nos expresa lo que está sucediendo en Cruz Azul. Cruz Azul y Paco Gémez en esa entrevista nos demostraron que el problema principal es la desesperación en la que está el equipo. Es una desesperación que los obliga a reaccionar en forma negativa. Él reaccionó en forma negativa, ¿por qué? Porque lo estaban atacando. Y ya la desesperación de no tener bases con las cuales refutar lo que te están diciendo, entonces, ¿qué es lo que haces? Agredes. Claro. Es que a mí no me pueden decir nada, ¿por qué? Porque los jugadores se rompieron el alma y que quién sabe qué, y que cae, y que le metieron todo. Sí, señor, para eso se le paga. Y la otra, estamos con un equipo profesional de fútbol. No es un maratón, no son carreras, no son, no es las artes marciales mixtas, no, es fútbol. No se califica como la gimnasia que tiene que ver los puntos por movimientos, no. El fútbol actual tiene que jugarse con fuerza, con fuerza física, con resistencia, y con capacidad y talento futbolístico. Y eso se representa con el manejo del balón, no nada más con fuerza, porque si no, entonces me traigo Usain Bolt a que juegue. ¿Quién va más rápido que él? Me traigo al de Artes Marciales Mixtas, el barbón, ¿cómo se llama? El que va a pelear contra Mayweather. No, 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 no recuerdo. No me acuerdo, ahorita se me fue el nombre. A ese también le mete fuerza, le mete lo que dijo Gémez, ¿no? McGregor, gracias, Raulito. McGregor. Y esa pelea también va a ver cómo viene, después platicamos eso. Entonces, sí, él no puede enfrentar una defensa con unas bases tan raquíticas. Es mejor hasta en un momento decir, ¿sabes qué? Acepto que no estamos haciendo bien las cosas, que yo me presenté como entrenador y no están funcionando los refuerzos, porque es la verdad, eso no es mentira. Y no es ir y atacar a los jugadores, decir, ¿sabes qué? Pues no estás produciendo. Centro, Cauterucho, Centro Lantero, no ha metido un solo gol en la liga, ha metido en la Copa nada más y se lastimó. ¿Por qué? Porque en un centro saltó, cayó mal y se dobló el tobillo. Oye, si vienes, te contrato para que sea solución y no me metes un solo gol. Claro, pero bueno, también te noto un poco esa capacidad de autocrítica, ¿no? Es decir, me defiendo en vez de, pues, hacer un análisis. O en un momento, o si no sabes qué pasó en este momento, tienes que sentarte con tus muchachos, ver nuevamente las jugadas, analizar qué pasó. Y ya después puedes dar una, alguna mejor explicación, ¿no? Y no una disculpa, bueno, más bien un ataque. Lo que pasa es que, lastimosamente, terminados los partidos, tienen que dar las entrevistas a la gente. Pero, te repito, cae en la desesperación. Y es lo que está pasando en Cruz Azul. Cruz Azul empieza jugando muy bien. Tiene, maneja la pelota, tiene llegada, todo, no concreta el gol. Y se empieza a presionar. Y se empieza a presionar. Y empieza a pasar el tiempo. Y el segundo tiempo, ya como no puede meter goles, empieza a tener tanta desesperación que ya falla y tiene errores ya graves. Uno de ellos se convierte en gol y se acabó el equipo. Entonces, yo creo que la problemática importante, y no para meternos en todo lo que es el manejo de un equipo de fútbol, sino nada más en el campo, porque ya nos queda pocos minutos, es de que no tienen el manejo emocional en el partido. Se presionan tanto que empiezan a fallar. Y eso los desespera y los pone en tensión, que los músculos también no responden como deben de responder, y siguen cometiendo errores. Y todavía más graves y más graves y más graves. Ni la mente, ¿no? Es decir, yo creo que es difícil ya en una situación así mantener la mente fría. Pero tienes que estar acostumbrado a eso. Eres profesional, tienes que saber manejar ese tipo de emociones. Bueno, pero parece que no las están logrando. No parece. No las están podiendo manejar, porque las pruebas están ahí en los resultados. Sí, no, digo, y a lo mejor es donde deben de trabajar más esa parte. Es decir, bueno, que finalmente, a lo mejor, donde dicen, ¿dónde está la maldición? No, justamente lo que tienen en la... Exactamente. Yo a eso voy. No a esa carga. No es mal el entrenador Gémez. Yo creo que es una persona preparada. O sea, todos los que están dirigiendo son gente preparada. Pero creo que no ha sabido manejar bien al grupo porque desconoce la idiosincrasia del mexicano. Cómo se maneja aquí el fútbol en México. Cómo todos somos entrenadores y cómo nosotros agarramos y empezamos a criticar a todo el mundo. Y no ha sabido manejar esas críticas. Y sin embargo, también ha habido otros entrenadores que tampoco lo han logrado, ¿no? O sea, digo, no es una crítica propiamente. Digo, puede llegar cualquier otro entrenador y el problema no está en el entrenador. ¿En del todo? En parte. Claro, claro, claro. Él es responsable del equipo y es la máxima autoridad, ¿no? Y tiene que tener una responsabilidad en un alto grado de importancia. Pero yo creo que sí tiene que ver más... Pues yo creo que incluso la mentalidad con la que están llegando los jugadores. Y ese peso que te comentaba. Es decir, tener el peso de ser Cruz Azul. Yo creo que viene todo eso. Ya estamos a punto de finalizar. Les agradezco nada más, para terminar el comentario, yo creo que la oportunidad que se le está dando al señor Paco Gémez van a haber dado a un entrenador mexicano de algún exprofesional y también se está trabajando en la Noria. Yo creo que se le va a dar la oportunidad a alguien que sea un mexicano y darle la continuidad. Gracias. Extraordinaria la experiencia. Gracias, Soker. Los invitamos, va a haber más. Nos divertimos. Nos duró el enojo, la tristeza y la derrota de Cruz Azul aproximadamente como 60 segundos, pero inmediatamente con las amistades que tenemos estuvimos sensacionales. Nos vemos la semana que entra. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!